Instituto de la UDN lo puede hacer a través de nuestro correo y también para que revise nuestro sitio web que es www.biobiotv.com las invitaciones que ya extendimos es ustedes, nos despedimos, gracias por informarse aquí en Canal 9, Biobio Televisión, nos encontramos más tarde, que estén muy bien, chau chau Canal 9, Biobio Televisión con el auspicio de Clínica Universitaria, nos preocupamos por tu salud, edificios Civic de Inmobiliaria Paz te invita a conocer sus nuevos pilotos presentaron Noticias Central Canal 9, Biobio Televisión Noticias Central Noticias Central